Hola chavos como están, espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo este tutorial para que puedan hacer sus dispositivos mucho más rápido que corran las aplicaciones mucho más rápido y más fluido y no se les llega a trabar como el clásico que se cierra y la aplicación y tienes que volverlo a empezar este es compatible con todos los dispositivos ya sea iPod Touch, iPhone o iPad está muy bueno y muy sencillo y a mi me sirvió bastante sobre todo este tutorial les va a servir más a los que tengan iPod Touch de cuarta generación iPhone 4, 4S o incluso iPhone 3G en iPad de las versiones anteriores les va a servir bastante para que no se les trabe tanto bueno a continuación les dejo este tutorial en este video voy a cambiar un poco la dinámica y primero les voy a explicar como funciona este gran tweak este tweak funciona debido a que como pueden ver aquí nos aparece esta barrita azul que indica que la aplicación está consumiendo memoria RAM como pueden ver pasa en esto y en esta misma aplicación lo que hace este tweak es que a la hora de levantar el dedo al tocar una aplicación nos da el nombre de la aplicación y cuánta memoria RAM está utilizando como pueden ver aquí Skype está utilizando 34.60 MB que si lo vas juntando con varias aplicaciones provoca que haya fallos en el sistema para cerrar lo único que le vamos a dar es Kill y automáticamente se va a cerrar y se va a aligerar la carga que tiene el dispositivo como pueden ver si yo abro aquí por decir la App Store va a cargar lo que es la aplicación y cuando la cerremos nos va a aparecer la barrita azul que significa que ya está consumiendo memoria RAM en nuestro dispositivo para cerrarlo como les dije anteriormente se hace hacia arriba y como pueden ver la App Store utiliza bastante memoria RAM que son 45.1 MB de RAM lo cerramos y se va a correr mucho más fluido nuestro dispositivo como pueden ver este tweak es bastante bueno y yo lo recomiendo para cualquier dispositivo sobre todo si ya están empezando a tener fallas de que se les cierre las aplicaciones con este les va a ayudar bastante bien y yo he notado bastante diferencia a la hora de correr las aplicaciones utilicen esto sobre todo en dispositivos más viejos que son donde como les había dicho anteriormente hay más fallas de que se cierran las aplicaciones ahora si a continuación les traigo como instalarlo ahora si para instalar este tweak es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es irnos a Cydia y esperamos a que nos cargue y luego nos vamos a ir a manejar esta parte se la pueden saltar si ustedes han seguido mis videos y vamos a agregar la siguiente repo que se las dejo en esta parte chequenla lo vamos a dar en editar y luego agregar y aquí vamos a agregar esta repo les recuerdo que se las voy a dejar en esta parte para que no hayan cualquier duda que es repo.insaneli.com la agregamos y esperamos a que cargue una vez que nos haya cargado la repo vamos a buscar el tweak que se llama app pp suite como pueden ver aquí nos aparecen dos opciones una que es azul y otra que es negra instalamos la negra que es la de la repo para que no nos vaya a costar esta aplicación ya saben para instalarla es muy sencillo lo seleccionamos le da que les aparece la opción de instalar y luego le dan instalar y listo se les voy a instalar este tweak y se esperan a que le recargue la pagina y ahora si van a tener este grandioso tweak que es bastante funcional y lo recomiendo para todos los dispositivos y pues esto fue todo chavos les recuerdo no olviden comentar en la parte de abajo que les parece este tweak y si quieren algo mas para para sus dispositivos ya sean un unboxing o tweaks o lo que ustedes quieran para traerles video próximamente les traeré el review de esta app la nueva aplicación de youtube que tiene varias funciones bastante buenas y bastante interesantes espérenlo próximamente no olviden dar esa manita arriba que nos ayuda mucho compartirlo y darle todo 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 para seguir adelante bueno esto fue todo chavos y respondiendo a una duda que me han dejado muchísimo en los comentarios es que quieren saber como instalar SID en sus dispositivos con la versión 6.1 actualmente no hay nada para la 6.1.3 les recomiendo que se esperen al IOS 7 que próximamente va a traer su jailbreak que espérenlo y pues yo también estoy esperando esa parte para hacerlo y no quiero adelantarme para traerles cosas bastante seguras y bastante buenas para sus dispositivos bueno esto fue todo chavos que estén muy bien nos vemos bye y y Gracias por ver el video.